La situación del país no deja de tener esa causa raíz que hemos venido señalando permanentemente. El origen de esta ignominia destructiva de nuestra nación, dos cabezas internamente y un conglomerado externo, el cual bajo un proyecto de control, de dominio, de expansionismo ideológico, político, económico, militar, está presente, ha estado presente en nuestro país. Desde el difunto traidor y ahora en el legado, la sucesión nefasta, macabra, que ha dado lugar a Nicolás Maduro a posteriores de irse el difunto traidor, pues es lo que mantiene nuestra nación. Nicolás Maduro, el usurpador del poder en Venezuela, se maneja en una diatriba en los actuales momentos personal, familiar y por supuesto como parte de este conglomerado geopolítico mundial. Actualmente, pues, y bajo los señalamientos que se ha hecho sobre su persona y en esta semana, los señalamientos que hizo el secretario de Estado Pompeo en una clara manifestación en el Congreso, donde manifestó que en ningún caso, en ningún caso, iba a haber negociación con Nicolás Maduro. Así se lo manifestó en respuesta, un no absoluto en negociar con Nicolás Maduro. Solo su salida es lo único que se puede negociar en la forma que se dé lugar. Ahora, esto tiene una claridad que hay que señalar, digamos así, con absoluta elocuencia y explícitamente. Nicolás Maduro no depende por sí solo, aunque pudiera él tomar la decisión de dejar el poder, entregar el poder, una decisión netamente personal. Ojalá así fuera, ojalá así fuera, pero él, con la presión familiar, no tendría donde ir, porque no obedece a sí mismo, obedece en primer lugar a lo que anteriormente hemos señalado también a Cuba, a los Castro, pero más allá de los Cuba, de los Castro, a Rusia. Rusia no ha dejado de ser con Putin la cabeza de todo esto. Y tenemos que reiterarlo porque es necesario manifestar esto desde que existía la Unión Soviética y su objetivo de controlar Venezuela contra los Estados Unidos, de controlar Sudamérica. Y con el difunto traidor esto llegó. La manifestación en el poder desde el año 98 de Putin ha llevado progresivamente a consolidar esto. Por supuesto, seguimos reiterando lo siguiente, porque es necesario mantener esto para poder buscar debida solución, debida salida a esta situación del país. Y cómo erradicar este conglomerado interno y externo criminal que pretende seguir apoderado de Venezuela y de la nación venezolana causando el mayor desastre humanitario sobre nuestra población. Entonces, no podemos obviar esto. Y de allí se diría, por supuesto, el que la voluntad de Maduro para salir de esto no implica negociación externa sin contar con Rusia, sin contar con Putin, sin contar con los Castro. Salir es no tener dónde ir, porque ir a Cuba entonces sería un derrotado. Y como cobarde, que lo señaló Borton en la entrevista que recientemente acaba de suministrar a nuestra compañera Carla Angola, pues no deja de ser cierto. El 30 de abril todo eso que sucedió era parte. Él estaba listo para irse. Todo esto lo manejó de manera independiente para salir. Y, por supuesto, con su familia, con Cilia, que salió. Y hoy, precisamente, sobre Cilia Flores tenemos que hablar, porque es parte de la diatriba interna que hay familiarmente. Desde hace más de un año, Maduro está recibiendo presión de parte de esta familia, de la propia y de la de Cilia Flores, que en estos momentos tiene un estado depresivo, de angustia, de ansiedad, muy fuerte, que la lleva a mantener estados de drogas, adicción de medicinas, incluso de alcohol, para superar los momentos de ansiedad que vive actualmente. La pudimos ver a través de esas imágenes, la pudimos escuchar recientemente a través de unas declaraciones que emitió junto con Nicolás Maduro. Y allí se aprecia a una persona totalmente desencajada, totalmente fuera de lugar en lo que articula, en lo que trata de expresar, sin mayor contenido, sin mayor expresión. Esa diatriba está presente en la familia de Nicolás Maduro, en la situación de Nicolás Maduro, de decir por ello o de tratar de salvar su familia, que Cilia Flores, al no tener, por supuesto, la connotación de su sobrino, de que todos estos sobrinos han estado mostrando claramente las delaciones necesarias para poder incausarlo a esa recompensa de 15 millones, pues está presente con esa ansiedad. Y las declaraciones de Elio Abraham en torno a ello, pues no dejan de ser notorias desde el punto de vista de lo que implica, pues, lo que la presión hacia Nicolás Maduro está presente y de lo que da lugar a que Maduro mienta al decir que recibió un mensaje de parte de Elio Abraham. Por supuesto, el mensaje ronda en el ambiente, el mensaje de tratar de que él salga por la propia, de que salga pacíficamente y tratar de colocar sobre su persona, sobre esa decisión unipersonal, unilateral, para que termine de dejar el poder y dé la oportunidad de la liberación de Venezuela de manera pacífica. Ahora, no lo va a hacer, a mi propio análisis, a mi entender, bajo responsabilidad propia, señaló que no lo va a hacer por ese amarre que ha tenido y mantiene con Cuba, con Rusia, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ahora con los iraníes. Se ve plasmada su vida en un posible, no derrota, no caída, sino también la pérdida de la vida humana desde el punto de vista de lo que implica su cobardía y que traicione a todo lo que ha construido y todo lo que, entre comillas, alejó el difunto traidor. Seguimos analizando sobre Maduro, sobre Silvia y lo que implica en todo esto para el bienestar y para la planificación de nuestra libertad. Seguimos en el próximo segmento.